Yo nací en la ciudad y después de grande hice mi camino de regreso al origen. Esto tiene que ver con que la política cultural del Estado argentino que se instaló en el Walmapu, en nuestro territorio, negó nuestra cultura y nuestro conocimiento. Las mujeres y el frío. 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 La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, 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 la rambler classic de mi viejo no arrancaba había que irse caminando hasta la escuela cruzábamos el tiempo los colmillos atravesándonos la poca carne yo era unas rodillas que dolían decíamos que es frío para mirar el vapor de las palabras y estar acompañados las mamás todas han pasado frío mi mamá fue una niña que en kusamen andaba en alpargatas por la nieve campeando chivas yo nací con la memoria de sus pies entumecidos y un mal concepto de las chivas esas tontas que se van y se pierden y encima hay que salir a buscarlas a la nada mi mamá nos abrigaba ella es como un adentro hay que abrigar a los hijos el pecho la espalda los pies y las orejas dicen así y les crecen las ramas y las hojas y defienden a los chicos del invierno y a veces sale el sol y ellas tapando porque los brazos se les van en vicio y hay que sacarles despacio con palabras esos gajos pero el frío no siempre lo sé porque esa noche en aldea epulez dormíamos apenas alrededor de nuestro corazón al descampado eufemia descansaba el purrún del camaruco y la noche confundió su pelo corto con el pasto era la madrugada y eufemia despertó con la helada en el pelo y el frío esa vez tenía boca y se reía con nosotras se está poniendo viejo el frío nos decían las mujeres aprendemos tarde que hay un tiempo en la vida en que hasta sin intención vamos dejando una huella de incendio por el barrio ni sé por qué la perdemos y esa tarde yo precisaba medias de lana cruda para cruzar las calles en las ciudades el frío nos raspa las escamas punza en la nuca se vuelve más prolijo en eso andaba y a la noche había un hombre en mi cama o era un niño o un muchacho yo no quería respirar muy fuerte tiene las manos abrigadas este hombre entonces ¿por qué me fui? para ver si salía a buscarme o me dejaba que los esqueletos de pájaros se incrusten en mi cara como el eco del silencio seré si no me encuentra por hacérmela linda encima me da abismo este frío sangre azul yo escribo una poesía que está tensionada entre el campo y la ciudad entre el lugar a donde vivo y el lugar a donde busco mi alimento espiritual cuando me muera deberé cruzar el río qué perro hará de guía si no tengo un perro flaco que olerá mi cobardía irá a mi lado y estará la vieja en la balsa le entregaré dos llancas para que me cruce las piedras arrancadas de cuajo de mi garganta de mi estómago crecidas en los dolores en los gritos que no pude gritar cuando se agrandaban mis ojos y hacía que vivía entregaré esas piedras y no habrá más seguro lágrimas porque no pude encontrarle el secreto a esta vida porque me fui detrás de los fantasmas buscando tramas y arañas y cántaros y hojas reconocerá a la vieja su valor subiremos con mi perro la balsa se deslizará en la tarde hacia el oeste arribaremos y tiene que estar allí mi hermana menor tiene que estar no puede ser la muerte una nada para un pájaro para quien ha pintado con pinceles el fuego ella tendrá cicatrices visibles en los ojos sus ojos más certeros aún hurgarán en mí hasta sacarme las espinas me dibujará el rostro con sus dedos una huella de choique arderá el fuego sobre piedras azules comeremos corazones palpitantes y mi hermana pintará un culchún en el aire con la sangre después no sabré si soy un caballo o un resuello si es el viento una chuchuca y saldremos galopando a desparramar las estrellas del río y en el movimiento circular sabré de una vez que es ser un guerrero que corre libre hacia la muerte que visiones lo ardían regresaremos al mallín y habrá la gente alrededor del fuego las ollas tiznadas y la luna y cada hoja de los álamos brillando entonces me recordaré de ellos tan lejos y moriré de nuevo de los barrios planes de vivienda creciendo en vértigo en la ciudad con horizonte las bolsas de nylon y las estrellas allí entre los cables del alumbrado público muchas gracias mi generación es una generación que nació en la etapa de la desmemoria de mi pueblo porque después de que el Estado argentino nos venció militarmente en el año 1880 bueno fuimos asesinados exterminados encerrados en campo de concentración entregados como esclavos en las casas de las familias de propietarios ricos nuestro territorio fue ocupado y la política cultural del Estado argentino con los sobrevivientes fue de integración la integración consistió en borrar nuestra cultura de tal manera que los chicos mapuches que empezaron a ir a la escuela eran castigados y hablaban en su lengua materna de hecho los mayores decidieron no enseñarla más para defenderlos y también pensando en que nos íbamos a adaptar mejor a este nuevo mundo que se nos imponía en el año 1992 comenzamos a hacer un camino de vuelta a nuestro origen y de hecho mi comunidad se armó en el año 94 en Comodoro Rivadavia una ciudad y comenzamos a aprender nuestra lengua borrachera íbamos voluptuosos con la rivadavia puesta de sombrero ya nos iban sobrando las caderas íbamos idos sin mezquinarnos tragos apurando el mar que nos ahogaba y nos acomodaba en las esquinas pero el amanecer desmesurado nos perdía aunque claváramos las uñas en la arena y en la próxima estrella ya no estabas yo me aferraba a las vías de la estación siguiente pues me daba mareos la palabra mañana y del pueblo mapuche de Argentina escuchemos a Liliana Ancalao gracias a los seres humanos que están presentes acá las mujeres y la lluvia hay mujeres que se pasan la vida domesticando a sus pájaros porque no quieren que irrumpan sin aviso y los beba el enemigo guardan su sangre su ausencia quietos en el fondo y apuntan con palabras nítidas de cuarzo que van a dar al blanco yo a las palabras las pienso y las rescato del moho que me enturbia cada vez cada vez puedo salvar menos y las protejo son la leña prendida de Atahualpa que quisiera entregar a esas mujeres las derramadas las que atajan sus pájaros una vez en febrero yo estaba ahí en el campo y se llovía todo parecía la furia de caicay sobre nosotros el agua estaba helada las ancianas prosiguieron el ritual y tuve que quedarme hasta cuando aguantaremos para la lluvia Dios es demasiada no la bebe la tierra se atraganta y somos casi nada trazos de tiza borrados por el agua después de unos siglos el sol abrió las nubes la voz gastada de meridiana epulés levantó el tahil del cabuelo pensé que Dios podía ser ese arcoiris o los caballos en fila moro zaino pangaré tostado vallo saludando al horizonte despejado huele tan bien la tierra después del aguacero aplausos 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 Gracias.